a ver obligame perro hola como estas mi nombre es Leonidas Esteban Google Developer Expert, Engineer en Manager de Green el mejor profesor de Platzi y en este canal aprendes a dominar Javascript el día de hoy vas a aprender Firm Data pero que dice la documentación acerca de Firm Data y para esto voy a mi navegador porque lo voy a leer nada más el nivel 2 de XMHT de Periquest añade soporte para la nueva interfaz Firm Data, como le quieras decir los objetos Form Data proporcionan una forma de construir fácilmente un conjunto de pares clave de valor que representan campos de formulario y sus valores, los cuales pueden enviarse fácilmente utilizando el método SEND del objeto XML HTTP Request oye, ¿recuerdan la clase pasada acerca de XML HTTP Request? parece que esto está muy relacionado acerca de eso pero, spoiler alert, también podemos utilizar Fetch, ya que les gusta más utiliza el mismo formato de un formulario utiliza el mismo formato que un formulario debería utilizar si el tipo de codificación fuera establecido a Multipart Form Data hay un montón de cosas que quizás no hemos entendido pero en la práctica vamos a ver qué es lo que ocurre bueno, lo primero que voy a hacer es que te voy a mostrar un ejercicio el día de hoy en resumidas formas vamos a trabajar con formularios y los formularios son la forma en la cual nosotros enviamos datos a nuestro server a nuestra base de datos cómo el usuario ingresa nueva información y nuestros sistemas se hacen ricos la información es poder, la información da dinero bueno pues tengo ya este formulario maquetado está muy bonito de hecho lo reutilizamos de la clase de WebShare API no, la clase en la cual hicimos un overlay también te la dejo por acá en la descripción bueno, tenemos este formulario ¿cómo se ve en el código? en el código se ve más o menos así es muy sencillo tengo una etiqueta head nada más el nombre que se llama formdata tengo un montón de estilos muy bonitos si los quieren aprender también pueden postularme una clase dentro de los comentarios y les puedo explicar también acerca de CSS también me encanta, amo CSS y bueno pero lo importante es esta parte donde tenemos el HTML de nuestro formulario recordemos que los formularios se inicializan con una etiqueta llamada form importante es que tienen IDs muchas partes sobre todo nos van a servir para identificar esas porciones de elementos dentro de JavaScript luego nada más tenemos un label donde dice el título de nuestro formulario y tenemos un par de inputs para ingresar información los inputs son los elementos de formulario que nos ayudan a ingresar nueva información en él una para el username de mi ejercicio y luego para un archivo de imagen que también va a tener mi ejercicio y también súper importante el archivo de input tiene un ID el de acá no lo tiene ahorita va a cobrar un poquito más de sentido mi input tiene un placeholder que dice nombre de usuario y así es que se ve nombre de usuario y así es que se ve el otro input por ahí gracias a los estilos es que también se ve todo muy bonito y otra cosa es que también tenemos un montón de HTML aquí antes del botoncito de enviar que es el verde que vieron en el navegador pero aparentemente esto no está haciendo nada porque tenemos un montón de etiquetas vacías eventualmente vamos a tomar la imagen que ingresemos y vamos a hacerle un preview acá en esta etiqueta de imagen y también el texto que pongamos dentro del nombre de usuario le vamos a hacer también un render ahí donde dice username eso va a ser lo que vamos a hacer en esta clase aparte también de mandar el formulario a un server y guardarlo, respaldar esos datos también he arrancado con algo muy sencillo que es un servidor de express muy sencillito que va a levantar mi ejercicio que simplemente en la home de ese servicio que va a estar en el puerto 3005 de mi localhost va a responder con un archivo que va a encontrar dentro de mi mismo sistema de archivos llamado index.html esto es un servidor de express esto es un poquito de backend realmente pero si quieres que te explique esto probablemente a medirte toda una clase o múltiples clases esto es para todo un curso pero esto es lo más resumido para ayudarnos a resolver nuestro ejercicio del lado del frontend y del lado del backend que seguramente es algo que les interesa un montón porque me lo han pedido un montón listo dicho esto sea de paso es que en nuestro package.json tenemos nuestro comando para prender nuestro servidor ahí tenemos node.inspect y server.js podríamos no poner el inspect y podría quedarse igual por si nunca lo han utilizado no importa ahí está ahí lo tienen tenemos un par de dependencias que vamos a utilizar todavía no hemos utilizado esta tranquilos ya viene y tenemos la de express como es que prendemos nuestro servidor http así que sin más voy a correr mi ejercicio está en yarn yarn start y listo esto va a prender mi proyectito y ya puedo recargar aquí la página porque hace rato se recargaba esto no funcionaba bueno pues ahora si empecemos a hacer la parte del frontend de mi ejercicio donde explicamos farm data así que nada más agarren que hemos con un tag script y dentro de mi tag script primero le voy a hacer una referencia a mi formulario súper importante porque quiero tomar la información de estacos todo lo que nosotros ingresemos así que damos una constante donde voy a guardar mi selector voy a llamarle form y adentro voy a hacer un query selector query es un document document.query selector y mi selector ya que hacemos CSS utilizamos selector de ID porque es de único pongámoslele a nuestro formulario listo ya que tengo mi formulario ahora la manera en la cual nosotros deberíamos estar leyendo la información del formulario es cuando el usuario ha terminado de llenar ese formulario y para eso hay un evento que se dispara cuando le damos clic a ese botoncito de submit que sería este botoncito de enviar que sería el evento de submit así que tenemos que escuchar ese evento de mi formulario aunque realmente podemos agarrar la información del usuario en cualquier momento pero probablemente el usuario solo quiere enviar esa información al servidor cuando ocurre un submit así que por eso vamos a utilizar eso así que ya que tengo el selector del formulario puedo añadirle un add event listener el evento que quiero utilizar es el submit submit y luego esto también recibe un segundo parámetro que va a ser el callback que vamos a enviar luego de que se dispare este evento así que vamos a poner acá una función anónima que va a ser un arrow function pam 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 y ahí está este evento como todos los eventos recibe un parámetro llamado event bueno pues lo puedes llamar como tú quieras probablemente viendo el evento así que para que no nos confundamos event y algo muy divertido los formularios es cuando todos los lanzamos como esperamos enviar información al servidor probablemente la página recarga o sea si le picamos en enviar vamos acá a Chrome vengo a enviar vean por acá vengan por esta parte le pico enviar y pop ven que hace como una recarga o se pone algo raro eso quiere decir que recargo el navegador para evitar que esto ocurra vamos a ponerle un prevent default a ese evento así que event punto prevent default después de esto mi página ya no va a recargar así que vengo por acá voy al navegador recargo ven ven pico 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 y ya no se recarga mi navegador eso está bien porque yo voy a enviar mis datos sin que la página recargue de formas modernas y muy bonitas bueno ahora sí vamos a empezar con la parte de form data form data es una clase que tenemos dentro de javascript que se llama form data es el objeto de javascript llamado form data la cual recibe por parámetro un elemento de formulario como este así que yo podría ponerle esto por aquí form y ponerle como parámetro este elemento pero te voy a enseñar otra manera ya que tenemos el evento y el evento fue lanzado por mi mismo formulario tengo una referencia a él así que también lo puedo coger de el evento así que puedo también poner event punto current target y current target sería exactamente mi mismo selector esto solo de manera didáctica probablemente en la vida real siempre utilizaría esto pero pues nada más era para que sepas que en el evento también tienes el formulario y eso lo voy a guardar dentro de una constante porque voy a acceder a los datos que me va a regresar mi form data form data data boom es igual a un nuevo form data o sea tenemos una instancia de form data aquí adentro así que sin más aquí adentro voy a utilizar un debugger guardo por acá voy a mi navegador recargo voy a abrir mis herramientas de desarrollo pam para pam perfecto vamos a quitar las nuevas novedades de Chrome por un momento y voy a poner un poquito de datos leonidas están por acá voy a añadir una imagencita que es de la clase pasada de la de Ajax por si la quieres ver también abro por aquí voy a darle a enviar y paramos la ejecución gracias a nuestro debugger y ahí tenemos el form data disponible para que podamos debugger que hay adentro de él veamos 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 que dentro de form form data es un objeto no hay mucho no hay nada pero como me leí la documentación tenemos un montón de métodos que utilizar dentro de él y los más importantes se llaman get y set son los más que se utilizan en todos los días entonces acá tenemos get y set entonces form data punto get y podemos entender un valor de los elementos de formulario por ejemplo pero como llamaríamos a los elementos de formulario voy a regresar a mi html antes de hacer esta parte y para obtener eso tenemos que ponerles nombres o bueno el atributo name a cada uno de los elementos de input que yo quiero rastrear en mi form data si no tuviera name no podría rastrearlo ahora sí que sí así que lo que voy a poner dentro de get como parámetro va a ser un string que va a contener nuestro name o sea username e image son los dos que tenemos disponibles así que username enter y ahí está Leolingas Esteban muy bien y luego el otro es image y ahí tenemos tenemos un archivo que tiene un montón de información cool buenísimo 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 qué bonito eso le es bonito así que básicamente ese es el ejercicio de form data para obtener información si yo quiero añadirle más cosas a form data como por ejemplo algún dato calculado como por ejemplo no sé el username no sé o algún algún texto podría agarrar como form data y setearle un nuevo dato y esto recibe clave y valor primero el key que va a ser un string y luego el valor que va a tener por dentro puede ser un string otra vez puede ser un objeto puede ser un array lo que nosotros querramos poner dentro de eso así que form data por ejemplo pongámosle texto estoy un poco creativo el día de hoy vamos a poner un texto por acá hola como estás me gusta que te guste que te guste el video dale like carita feliz boom y ahí está y ahora si yo pongo form data y utilizo get de mi dato y tengo mi text tenemos esto ajá y otra vez te lo repito esto es importante porque obtenemos los valores naturales del formulario de manera nativa así con los names pero si luego quiero poner un dato calculado algún dato que quiera poner extra o que tenga de algún otro lado que no venga explícitamente de mi formulario pues los asigno con un set así que tenemos lo mejor de los mundos y tenemos este formulario perfecto para enviar a nuestro server ajá ahorita lo vamos a hacer pero no lo vamos a hacer ahorita o sea todavía vamos a enviar el formulario eso va a ser lo último porque eso es el lado de back así que que no cunde el pánico todavía vamos a estar acá bueno ya que tengo este ejercicio que tal si empiezo a renderizar los datos de mi formulario dentro de la pantalla para ese preview ¿no? eso está bonito para que sepamos que los get sets funcionan perfecto así que voy a crearme una funcióncita para renderizar mi username y una función para renderizar mi imagen muy bien entonces vengo por acá y voy a crearme un par de funcioncitas ahí tengo la del formulario sí voy a crearme una función function render image ahí tengo mi función y voy a crearme otra función function render username ahí está perfecto a render image le tengo que pasar a cada uno de estos le vamos a pasar mi objeto del form data para que él mismo vaya ocupando sus datos que necesita así que pasémosle el form data form data a cada uno form data por acá probablemente el más sencillo va a ser el render y usern vamos a poner esto en camel case ahí me queda porque va a ser la manera más fácil de obtener algún dato así que const username es igual a mi form data recuerda que estamos pasando esta misma referencia de hecho vayamos invocando un poquito esta función voy a pasarle mi form data para que vean que está muy bonito ahí está y de mi form data ya que tengo esta misma referencia tengo el método get y voy a llamar a username perfecto entonces ya tengo ese dato para ser utilizado y ser renderizado en algún lado de mi aplicación listo entonces ahora puedo renderizarlo dentro de esta etiqueta que se llama username no tengo ninguna referencia a él así que se la puedo crear por acá como una constante y ponerle por ejemplo username es igual a document.queryselector document.queryselector y acá le voy a poner también hash username ya que la tengo puedo utilizar su propiedad textcontent y asignarle ese valor username punto textcontent y luego asignarle mi valor de el username así voy a hacer que el elemento el dato el string que ingresé en mi input luego se vea adentro del navegador en este DAG de preview que dice username cool ahorita por ahora vamos a a evadir el render image poquito a poquito guardo por acá tengo esta parte vamos a probar esto en mi navegador así que voy a recargar muy bonito voy a bajar esto nomás voy a poner mi nombre de usuario Leonidas Esteban enviar y ¡pam! ahí está Leonidas Esteban gracias a mis estilos tan maravillosos que hacen que esto se ponga encima de la otra cosa es que lo vemos en ese lado ahorita que ponga la imagen esto va a dejar de pasar así que que no cunda el pánico perfecto ya tenemos la primer parte utilizamos un header para traerme el datito de mi de mi nombre lo que está por acá es reanalizarlo dentro del navegador para tener un preview de lo que vamos a enviar ahora hagamos lo mismo pero con la imagen acá hay una serie de cosas nuevas que esto no va a ser tan sencillo como este lado pero vamos un poquito pasito a pasito suave suavecito const mi archivo va a venir de mi formdata y dentro de su propiedad que se llama image vamos a traer la imagen de mi formdata perfecto luego este archivo de imagen de este el tipo de dato que viene dentro de un input file es particular en el texto pues está muy sencillo pero en el de file es un archivo y un archivo así no más como así no no lo podemos renderizar como un text content no se puede pero lo que sí sé es que esto me va a devolver un tipo de archivo que tiene las propiedades de un blob recordemos que un blob lo vimos también en otra clase y era un binary large object en la clase de fetch si no me equivoco también la pueden ver por aquí en algún lado recuerden que todas las clases están conectadas no 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 perfecto ya que tengo la referencia y que sé que mi file es un blob puedo utilizar un método que vimos en esa clase la cual era url.createObjectURL y le pasamos ese archivo por referencia entonces voy a hacer una constante voy a crearme una imagen de memoria que va a ser un url.createObjectURL y le vamos a pasar este archivito perfecto y eso sí lo puedo renderizar dentro de un elemento HTML que todavía no he referenciado que es este image así que voy a hacer un trozolector voy a copiarme este voy a pegarlo por acá muy bonito le vamos a poner image vamos a orientarlo mejor vamos a ponerle por acá también image que ese es su ID vamos a más bien pegarlo a esta área ya que tengo esto ahora sí puedo utilizar este elemento HTML image y utilizar su set attribute para ponerle dentro del atributo src porque ustedes saben que dentro del atributo src de un tag HTML image img ustedes pueden poner la ruta de la imagen y este sí va a ser nuestro image mismo ejercicio que hicimos dentro de la parte de fetch y lo reutilizamos el día de hoy perfecto guardamos por acá voy a mi navegador pues espérate dentro de eso tengo que llamar a la función render image vamos a duplicar esta línea render image le pasamos el mismo parámetro que es el de form data y esperaría que ahora sí jale esto muy bonito muy bonito así que recargo por acá le voy a poner mi nombre de usuario Leonidas Esteban voy a seleccionar un archivo pa tam.jpg ahí se va y ahora enviar que bonito es lo bonito ahí está ahora quizás ustedes tengan la duda de que que onda si yo estoy regresando a un archivo porque no paso directamente ese archivo pero sí está bien hagámoslo hagámoslo hombres de pocas guardo por acá vengo a mi navegador recargo vamos a poner por acá Leonidas Esteban mi archivo por acá voy a poner antes de darle clic a enviar voy a ir a console para que vean que errores tengo enviar y pues nada que rayos con esto porque es un objeto de archivo no es específicamente una uerale válida para poner en mi tag img así que por eso utilizamos ese paso de pasar mi blog a un archivito de verdad para ponérselo ahí pero nada más es como de demuestra para que el usuario vea como que es que información está enviando guardo por acá ahora hay algo muy divertido y es que quizás ustedes no quieran recuerda que esto es un preview y cuando yo le pico a enviar pues es que yo estoy enviando mi archivo final entonces que tal si cuando yo selecciono mi archivo le pico por acá y le doy a abrir en este momento ya mandamos el preview de la imagen por lo menos el de la imagen pues si claro que podemos mejoramos un poquito la experiencia de el usuario así que para esto voy a utilizar otro evento el evento en este caso tiene que ir aplicado a mi elemento input de file y su evento se llama change o sea que el cambie cambie su estado vamos a llamar a ese render así que asignémosle primero tenemos que llamar a este archivo file como un selector así que file por aquí luego query selector de file por acá y luego llamemos también a ese eventito voy a ponerlo aquí en mi grupo de eventos y tenemos file punto adiven listener el evento como les contaba cada vez que esto cambia y cada vez que eso ocurre se llama change y también vamos a ponerle una función anónima que es un error function donde recibimos mi evento pero en este caso con mi evento no quiero hacer absolutamente nada así que no lo voy a handlear o sea no lo voy a tomar no lo voy a escribir como evento y nada más cuando eso ocurra voy a en vez de que sea aquí en el submit voy a mandar a mi render image en esa parte muy bonito y ahora también pero esto recibe un form data así que vamos a poner esto por acá y acá viene el truco recuerden que este form data recibía event punto current target si yo estuviera handleando event acaso esto funcionaría no porque en este caso el current target es mi elemento de file y ese no es un formulario es un elemento de un formulario pero no es un formulario solo en estos nos serviría como parámetro para un form data ojito ojito listo entonces lo que tengo que hacer es pasarle el formulario de manera explícita y ese lo tengo por supuesto que lo tengo ahí está esta era la idea de enseñarles dos formas de hacer esto para que tengan variedad para que no se aburran pues entonces ya lo teníamos por ahí ahí está el change voy a mi navegador vengo por acá recargo recargo nombre usuario Leonidas Esteban muy bonito ahora selecciono mi archivo pongo a mi top le doy a abrir y ups si no funciona porque recuerda que no volvimos esta parte de acá file form data form data file y vamos a ver que me está fallando obvio me devolví a la parte de de dejar de enviar les comento esta línea pero sigo enviando file enviamos image oh que bochorno vengo por acá otra vez Leonidas Esteban vengo por acá escribamos el top recarga y oh que bonito que bonito que bonito pero más bien el nombre solo se ve hasta el enviar dejemos esto por ahí si ustedes quieren también cambiarlo en el change o enviarlo cuando ustedes quieran pueden hacerlo de manera libre listo ahora vamos a la siguiente parte que es la parte de nuestro server que es enviar mi imagen y que se guarde en alguna parte de nuestro directorio esta no va a ser la parte especializada requeriría de otra clase muy especializada así que también la pueden poner en los comentarios así que vayamos avanzando esto poquito a poquito poquito a poquito bueno voy a enviar ahora si mis datos al servidor recordemos la parte de la documentación hay aquí algo especial bien tricky que este formulario por defecto se va a enviar como multiple form data así que no se puede enviar simplemente como un objeto stringify otras formas de enviarlo por AJAX así que va a tener algo tricky dentro de la parte del server vamos a devolvernos al ejercicio vengo por acá y ahora si voy a llamar a mi fetch de hecho recordemos la clase de fetch que recibe una url voy a hacer un post a slash slash que sería la url raíz a donde yo estoy cuando yo cargo mi página la url raíz es un get y cuando yo voy a enviar información a esa página va a ser un método post utilizando la misma url que sería como la parte de rest que sería get post put delete etc vengo listo segundo parámetro y aquí si lo voy a utilizar de las opciones de mi fetch primero va a ser el método en como voy a enviar mi fetch este va a ser un post por fin utilizamos un post y luego le voy a enviar el body que van a ser mis datos del formulario y en este key de body voy a enviar todo mi form data así tal cual y como está al enviar la información de esta manera se va a enviar como multipart form data y ahora tengo que hacer la parte de mi server para agarrar estos datos que hacen ustedes como frontends si ustedes en la mayoría son frontends o les gusta javascript hacen esta parte y envían los dos a su servidor pero después no saben que onda o como su server las interpreta esa información y luego tienen un problema y no saben como pedir las cosas para que eso ocurra o de repente también hacen full stack full snack y pues no saben como obtener la información ahora vamos a arreglar eso lo primero que vamos a hacer es aparte de tener un método get vamos a tener un método post así que voy a duplicar esto y en vez de get va a ser post a la misma ruta voy a quitar esto por acá porque ahora si va a ser un ligeramente diferente y lo que vamos a hacer cuando ocurra esto es poner un middleware que va a interpretar nuestra imagen como multipart form data si ustedes dentro de express utilizan body parser con eso no se puede así de simple no se puede así que la dependencia por excelencia para hacer esta clase de cosas se llama motor que es esta de acá ahora si es que la vamos a utilizar y la vamos a recarir en esta partecita así que const motor require motor esto nos ayuda a crearnos un middleware especial para poder manejar nuestros archivos y decirle a dónde es que los va a subir por eso vamos a crearle esa referencia vamos a poner una constante llamada upload donde ya vamos a utilizar nuestro motor y vamos a hacerlo de la manera muy 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 sencilla ustedes pueden verse toda la documentación acerca de motor dentro de npm dentro de su github y así para hacer algo mucho más sofisticado y resolver su caso de uso en particular bueno entonces vamos a hacer llavecitas y le vamos a enviar simplemente la url de destino o sea dónde vamos a enviar nuestras imágenes y lo vamos a enviar a la carpeta images de nuestro directorio o sea donde estoy creando mi ejercicio la carpeta images ok cool este es mi middleware y este middleware va a ser utilizado aquí en mi post así que en medio de estas dos cositas vamos a poner este coso pero 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 tengo que utilizar otro método que está después de este inicializador que se llama single en este caso multware tiene otras formas de hacer esto y muchas variaciones porque es queremos subirlas a otro lado queremos ponerle más información queremos ponerle otro nombre queremos que se hache diferente etcétera 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 bueno lo que se recibe single por parámetro es que aquí de mi formdata tiene mi archivo de imagen en este caso el aquí se llama image recuerdan es el mismo que leímos tan 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 aquí este vengo por acá y ahí está perfecto esto cuando ocurra por defecto ya va a subir la imagen y la va a crear dentro de una carpeta dentro de mis temas de archivos o sea aquí adentro pero nada más para que veamos un poquito de logs vamos a poner por aquí console.log y vamos a ponerle request reg.file ahí adentro esto es lo nuevo que me añade multware porque por defecto esto no existe dentro del request y ahí te vamos a tener mi imagen y lo siguiente que voy a tener es otro console.log donde va a tener mi body lo que haría body parser y mi username si me va a venir como una cadena de texto y lo puedo handlear en esta parte y nada más como para que no devolvamos nada vamos a responder un status 200 en esta área que sería lo más sencillo y lo más básico para utilizar un motor va por ahí recordemos que tenemos que reiniciar el servidor vengo por acá control c lo reinicio otra vez ahí se fue vamos a ver si esto funciona vengo a mi navegador voy a recargar nomás para que vean que no nos miento ahora sí leonías esteban pongo mi archivito ahí va mi top pongo abrir se ve esto le doy enviar cuando le doy enviar se ve esta imagen y si ahora todo está bien voy a mi sistema de archivos tenemos una carpeta llamada images que me la creo en un motor y ahí tenemos mi imagen se acaba de subir que bonito es lo bonito lo tenemos el ejercicio de hoy está resuelto lo importante esto y lo tricky es que para enviar un formdata a un servidor http se envía como multipart formdata esto existe desde siempre y normalmente cuando queremos enviar un archivo hacemos que la página recargue pero para enviarlo por xmhttp request o por fetch tienes que enviar un formdata y tu servidor tu backend tiene que saber handlear esa información de formdata y en este caso la dependencia número uno para hacer esto en note es un motor si tienes otra ponlo en los comentarios pero yo uso esta y como ves mira acá está la información de mi imagen ahí llegó pesa 17 kilobytes wow y ahí está el username que sería el otro logo esta clase nos quedó larguita pero espero que hayas aprendido un montón estoy encantadísimo de verte aquí todas las semanas que me apoyes que compartas los videos que te suscribas que le pongas la campanita y que estemos juntos cada viernes a las 10 de la mañana horario de México para estar en el estreno y responder preguntas o simplemente para echarnos un saludo comparte los videos ponle like y recomiéndalo te veo en la próxima clase mi nombre es Lilias Esteban bye 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 y y y y y